Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo, te alabo y te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como el de un viento recio, resonó en toda la casa donde estaban. Vieron aparecerse unas lenguas, como llamaradas de fuego, que se repartieron posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno según el Espíritu le sugería. También nosotros quisiéramos, acompañados por la Virgen María, poder ser llenos, llenas del Espíritu Santo y poder salir al mundo entero a hablar en las propias lenguas de los hombres y mujeres de las diversas culturas. Quisiéramos creerle al Espíritu, como le creyó la Virgen. Creerle al Espíritu, como le creyeron en aquel cenáculo de Pentecostés, María y los Apóstoles, para que el Señor pueda hacer maravillas hoy día con nosotros y a través de nosotros. Que el Espíritu encienda en nosotros otro tipo de llamaradas para que ni el miedo, ni la cobardía, ni la comodidad, ni la pereza nos impidan entregar el mensaje a tantos que necesitan hoy día recibir el anuncio lleno del Espíritu de Dios. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.